Pues me quedan al día de hoy dos años, cuatro meses y tengo la convicción, la firme convicción de jubilarme. Y nada de retiro parcial y de aceptar invitaciones para ir a dar una conferencia o acompañar en un acto de carácter cultural, social, económico. No, la apertura de una campaña, una fiesta donde lleguen políticos, aunque la fiesta sea de mis hijos, nada, 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 y pedirles a todos hasta donde se pueda y yo cuidarme de que ya no aparezcan ni fotos y cancelo mi teléfono y desaparezco. Porque uno no debe tener tanto apego ni al dinero ni al poder. Ya cuando uno no domina la tentación del dinero y del poder, pienso yo, se pierde autenticidad, nada, absolutamente, nada.